Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo para el canal y bienvenidos a un vídeo de PvP. La verdad, el juego lleva ya dos meses y no sé por qué, de un momento a otro, dejé de subiros contenido de arena, con lo que me gusta, y es que realmente en estas últimas semanas he jugado bastante poquito. No os voy a mentir, estoy bastante desanimado con algunos aspectos de mi vida, tengo algunos problemillas personales y tengo, pues bueno, algunos problemillas de motivación. Sin embargo, actualmente el juego que más disfruto junto con Genshin Impact sería este, y una de las cosas que más disfruto en particular sería el PvP del juego, que insisto, hacía bastante que no os traía. Actualmente os voy a traer un vídeo con este equipito, que es el que estoy utilizando más, que es el que quiero aprender a utilizar, sobre todo por la incorporación de Stain. Me encantaría traeros un vídeo de PvP utilizando a Shigaraki Tomura, pero no me ha salido, ya lo sabéis, intentaré conseguir una cuenta con dicho personaje para poder enseñárosla. De hecho, si alguno de vosotros tiene a Shigaraki Tomura en su cuenta y me puede prestar la cuenta, obviamente es totalmente voluntario, agradecería muchísimo que me contactaseis con Discord, lo tenéis abajo en la descripción. Básicamente lo agradecería mucho, me permitiría extraer un videíto analizando el personaje y probándolo en el PvP, que es por norma general lo que a mí más me interesa. Insisto que este es el equipo que estoy utilizando. Una de mis intenciones a partir de ahora, ahora que ya se ha sentado un poquito lo que son las bases del juego y demás, aparte de seguir trayéndoos las guías de personajes que faltan, que faltan un montón, sería traer equipos de PvP con distintos personajes. Este, como os acabo de mencionar, es el que estoy utilizando actualmente. Stain, para mí un personaje súper chulo, estéticamente increíble, y cuando una persona me partió el culo con él en el PvP, no pude evitar tirarle para acabar consiguiéndolo. Un personaje que aún no domino, ni muchísimo menos, de hecho posiblemente me veáis bastante manquear. Luego tendríamos a Momo, que me parece el mejor personaje del juego después de Aizawa. Y por último, tendríamos por ahí a Kirishima, que sabéis que a pesar de que, bueno, ya es relativamente raro que los enemigos caigan en la trampa del taunt, en la trampa del parry, yo creo que sigue siendo un personaje bastante decente y que si sabes jugarlo bien, y obviamente, pues bueno, como con cualquier personaje, aprovechar sus mecánicas, literalmente eres capaz de hacer de 100 a 0 a un personaje, cosa que muy pocos personajes pueden hacer. De hecho, creo que solo pueden Momo y también Kirishima. Kirishima, los dos únicos personajes que creo que pueden hacer de un 100 a 0. Así que sin más, el cambio lógico que sería en este equipo, pues sería hacer esto, e incluso quitar a Stain y poner otro personaje que sea algo más decente. Uno de los problemas que le he visto a Stain, y os lo he dicho en muchas ocasiones, es que es bastante lento, sin embargo, el gameplay me encanta y quiero aprender a jugarlo. Así que sin más, vamos para allá, vamos a intentar jugar las partidas, intentando centrarnos en cada uno de los personajes. Vamos a ver si somos capaces de jugar alguna buena partida con Stain. Y posteriormente, lo que haremos será intentar jugar una buena partida con Momo. Como estáis viendo, tengo 9 victorias, pero porque estoy en las partidas normales, otro de los inconvenientes para traeros este tipo de vídeos. Y es que, pues bueno, como las Rankeds únicamente están abiertas a cierta hora del juego, pues básicamente tengo bastantes inconvenientes para traeros contenido de PvP rankeado, ¿no? Y es que, bueno, me encantaría traeros partidas en las cuales me enfrente a gente a priori de mi nivel, pero es que no puedo, no puedo traeros contenido con partidas de mi nivel, porque las únicas horas en las que está abierto dicho PvP es cuando yo estoy en directo. Y por norma general, en directo aprovechamos para hacer coops juntos, para hacer los teamups, cosa que es bastante importante, y al fin y al cabo cosas que realmente merecen la pena. Como me he visto, pues me ha partido la cara en dos, y ahora se viene el comeback, ¿no, gente? Un enfrentamiento que creo que es bastante favorable para Momo, a no ser que, obviamente, pues bueno, pase lo que está pasando ahora, en el cual el enemigo, pues me enraice en el suelo y no pueda golpearle. Sin embargo, sigo pensando que Momo, incluso teniendo en cuenta al pesado y al bruto de Aizawa, sigo pensando que Momo es posiblemente el mejor personaje del juego, y la verdad es que, bueno, que no, a no ser que te hagan eso, que la verdad es que me acaban de partir en dos. Pero, de nuevo, sigo pensando que Momo es el mejor personaje del juego, única y exclusivamente, porque te permite hacer algo que es muy, pero que muy safe, que es dashear y pegar un básico, pero un básico que es posiblemente el básico más largo que podáis ver dentro de este juego, es una auténtica locura. Así que ponemos las torres, uno de los counters de la propia Momo es precisamente Kirishima, el personaje que estáis viendo por aquí, porque, obviamente, el básico que hacen las torres es más que suficiente como para activar su parry. Y, obviamente, pues bueno, no te interesa que eso ocurra, pero como veréis, me acabo de pegar una alejada increíble con el dash y he llegado con la lanza hasta su puñetera casa, lo cual, pues bueno, me da muchísima, muchísima ventaja. Vamos a intentar poner otra torretilla. De nuevo, también son muy, pero que muy molestas para los rivales. No es lo mejor que tiene el personaje, ya os lo digo yo. Lo mejor que tiene es este dash hacia atrás y pegar hacia adelante. ¿Por qué? Porque en ese dash hacia atrás, los rivales en muchas ocasiones van a intentar golpearte, pero no van a ser capaces. Y eso, obviamente, pues te va a dar una ventaja realmente increíble. Ya veis que Momo se marca un sweep completo, acabando con los tres personajes del rival. Y en este vídeo, lo único que busco, mi único objetivo, es de verdad ser capaz de enseñaros un gameplay decente y no cagarme encima utilizando a Stain. De verdad. A ver si teníamos suerte y nos encontramos algún Shigaraki. No me he encontrado ninguno y tengo muchas ganas de verlo, a pesar de que no lo creo, porque todo el mundo, bueno, creo que todo el mundo tiene claro que Shigaraki es un personaje más centrado para PvE, ahí con daño sobre el tiempo y demás. Una persona viva de Chaining Hero. Ya veis, pues bueno, liguitas bajitas, así que no espero la gran cosa. No espero enfrentamientos a priori en los cuales los enemigos me puedan hacer muchísimo, muchísimo daño. Aquí hemos activado la E, obviamente esto ya os lo expliqué en el vídeo de cómo se jugaba Shigaraki, Shigaraki, perdón, Stain, que es un vídeo que creo que está muy bien hecho y que si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un ojo, porque creo que está, insisto, bastante, bastante bien. Bien, aquí pues bueno, ganar la ventaja. Antes lo digo, antes me parten dos, ¿vale? Tenemos el... Cuidado. Es que sabía que me iba a dar. Es que es una de las cosas que está bastante mal hechas de este juego. Por cierto, estoy intentando esquivar y no me está dejando. Y una de las cosas que me gustaría... No puedo esquivar, llevo un rato dándole y no tengo opción a activar el dodge. Me estáis viendo, ¿eh? Bueno, vale. Pues ha sido divertido. Ok, 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 ok. ¿Con qué esas tenemos? Vale, vale. Vale, vale, vale. Espero, espero no quedar mal después de esto, porque la madre que me parió... Qué pedazo de bugazo acaba de... ¡Vaya! 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 Vaya Parece que lo hemos dado Con uno de esos maravillosos bugs De My Hero Academia de Strongest Hero Apenas pasa, de verdad, es algo bastante poco común Y ahora entiendo por qué no podía utilizar el dodge Y es que se me ha congelado la pantalla No puedo hacer absolutamente nada Qué bien, ¿no, gente? Espero que nos pase mucho este tipo de cosas Son bastante desagradables, obviamente Que os voy a decir Pues bueno, no mola estar jugando una partida Y que de repente diga al juego Pues no puedes jugar Pero bueno, sin más Me hubiese gustado intentar darle la vuelta a esta partida La verdad Por desgracia, pues bueno, es totalmente imposible Si el juego no quiere, pues no vamos a poder jugar Así que acabamos con esta partida Y nos vamos directamente con la siguiente Voy a pegar un pequeño corte aquí Porque cada vez que pierdes una partida No puedes jugar durante 25 segundos O no puedes buscar partido durante 25 segundos Y es bastante molesto Así que volvemos enseguida Tengo ganas de sangre Alguien tiene que morir La pobre persona que se enfrente a mí ahora Va a tener que perecer Mi torilla es más No, por allá Cero victorias Hero Student A ver si me parte la cara Vamos a ver Caminari llevo sin verlo jugar Desde literalmente Posiblemente el primer día del juego Cosa que me entristece Porque me mola La verdad Me mola bastante que sea el único personaje Que es totalmente ranger Cosa que podemos ver únicamente En otro personaje como Todoroki Que no es ranger exactamente Sino que tiene alguna que otra mecánica De ranger Pero bueno, en el vídeo de hoy Lo que quería es sobre todo Explicaros lo poquito que ha aprendido De Stain Y enseñaros mi equipo de PvP Al mismo tiempo que Que bueno, os enseñaba también Algo de PvP en general Que hacía muchísimo que no lo traía Pero sobre todo Lo que pienso que está tan broken de Stain Y porque lo considero superior A algunos otros personajes en particular Y sobre todo Una de las cosas que me echáis en cara A Mineta Os explico por qué Mineta, al igual que Stain Es un personaje que es capaz de enraizar al rival Sin embargo, Stain lo puede hacer De una forma bastante más rápida Dado que Mineta Ocupa una Una animación Algo larga Para lo que sería un Un golpe que quieres Obviamente Aplicar prácticamente siempre Y aquí está el ejemplo ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado? Os voy a intentar Bueno, os voy a explicar Básicamente qué es lo que ha pasado Para la gente que no No haya entendido exactamente Qué es lo que ha sucedido Aquí estamos viendo el especial de Por cierto, como no lo he golpeado Parece ser que no se ha activado finalmente Para la gente que no se haya dado cuenta De lo que ha pasado Para la gente Que sí, pues bueno Maravilloso Me alegro Si os habéis fijado El rival tenía disponible El Dodge Pero no lo ha podido lanzar Y aquí le ha pasado exactamente lo mismo Bueno, no es que no lo haya podido lanzar Sino que no le ha servido de nada Utilizarlo No se ha podido reposicionar Porque la W de Stain Lo mantiene ligado al suelo Esto pasa exactamente igual con Mineta Sin embargo, es bastante más complicado Dar esa habilidad con Mineta Que lo que es dar la W con Stain Por ello, este personaje Es tan, tan, tan decente Y por eso me gusta tantísimo Llevarlo en el PvP Y hacer este tipo de cosas La ulti la verdad es que también es una auténtica gozada No la suelo utilizar mucho La verdad Las ultis Se me suelen olvidar bastante A la hora de jugarlo en PvP Sin embargo, también es muy pero que muy decente Dado que te permite jugar De una forma safe Pues te permite jugar alejado Jugar ranger Y básicamente pegar estocadas al aire Que son bastante grandes Y que es raro Que no seas capaz de golpear a algún que otro rival Así que sin más Vamos a echarnos la última partidita Vamos a intentar de nuevo Ver brillar a este Stain Aquí, pues bueno Vamos a sufrir un poquito más Tanto Tokoyami como Momo Son dos personajes bastante potentes Así que vamos a ver Qué es lo que somos capaces de hacer Vamos para allá Vamos al enfrentamiento De hecho, diría que Momo Es posiblemente un enfrentamiento Bastante complicado para Stain Por lo que os he mencionado anteriormente Y es que Momo Pues bueno, para mí sigue siendo El mejor personaje del juego Vamos a ver qué es lo que Lo que hace el rival Se ha activado el especial Recordad que cuando No sé si lo he dicho ya durante este vídeo Pero recordad que cuando el enemigo Se activa el especial Aparece fuego en su avatar Y eso es bastante importante Tenerlo en cuenta Para así intentar Pues bueno No gastar recursos En un momento En el cual Pues básicamente En este caso Como es el caso de Kirishima No le haces Nada de daño al rival Aquí estáis viendo Que bueno Vamos a intentar La liada Pequeña liada Una liada bastante grande Así que vamos a intentar esquivar de aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! No le he dado Es que aquí hay que tener bastante cuidado Obviamente Porque no nos interesa En ningún caso Vamos a tirarle esto Me lo ha esquivado muy bien Ahí lo ha hecho muy bien Por lo que se estaba mencionando Yo he visto que tenía activo el dodge Y lo que me ha dodgeado Ha sido la W Cosa que si no me hubiese dodgeado Pues básicamente Se habría quedado enraizado Durante bastante tiempo Aquí pues bueno Ha activado la pasiva Por haber hecho X cantidad de golpes Al enemigo Por algún motivo No lo he levantado aquí A pesar de que le he golpeado Y me da a mí que Que soy muy mal jugador de Stain ¿No gente? ¿No lo creéis? Vamos a ver si somos capaces De hacer algo más Aquí veis Que de nuevo el dodge Ha vuelto a Hacer de las suyas Le hemos Le hemos enraizado en el suelo Y por lo tanto No ha sido capaz De esquivar con el dodge ¡Eh! Vale Le hemos cortado la ulti Eso es bastante bastante bueno Y no conseguimos levantarlo Por desgracia Nos hemos quedado Literalmente un pixel De poder levantarlo Y ahora vamos con El personaje estrella De nuevo Uno de los personajes Que es Más capaz de counterear A Momo Es posiblemente Kirishima Así que vamos a tomárnoslo Con calma ¡Pah! 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 Hay que tener Bastante cuidado Con lo que sería El El parry Me lo ha pegado Por la cara Pero aquí veis Uno de los efectos Más poderosos De Momo El hecho De que De que pega Desde su casa Es que literalmente Pega desde su casa Ahora tenemos la ventaja Contra su Momo Y es que Ella no tiene La La grasa suficiente Para crear una torreta Mientras que yo sí De hecho lo que ha decidido Ha sido Cambiar a Tokoyami Cosa que no sé Hasta qué punto Le puede salir bien Y aquí veis Pues bueno El poderío De este personaje Que realmente Es una Una auténtica locura De hecho pues bueno Se va a comer Unas cuantas Unos cuantos torretazos Vamos a esquivar esto Y vamos a entrarle Directamente a A golpear Y ya veis que bueno Va a ser literalmente Un one shot Es que va a ser literalmente Un one shot Le hemos quitado ya Tres cuartos de la vida Cuando prácticamente No lo habremos hecho Ni un solo combo Pero bueno Es que Lo que os mencionaba Momo Es otro nivel De personaje De verdad Momo es El personaje más abusivo Del juego Vamos a poner otra torre Ella no va a poder poner Sus torres De hecho acaba de gastar Bastante grasa Al utilizar esa habilidad Y ha cambiado de arma Consejo del día ¿Vale? Utilizadlo si queréis O no No cambiéis de arma Con Momo Si tal Al escudo ¿Vale? Pero aún así De verdad No cambiéis de arma Con Momo No merece la pena No merece la pena Ni muchísimo menos La mejor arma de Momo Es la lanza Es lo que más Poderosa la hace Como habéis visto De hecho No he utilizado nunca Ningún combo De los de terminar El combo de básicos Y activar la E Para cambiar de arma No lo hagáis De verdad Perderéis DPS Y perderéis Survability A pesar de que el escudo También es bastante decente Contra otro tipo de personajes Como posiblemente Uraraka Cuando baja del cielo Porque Por norma general El golpe que te va a hacer Al bajar del cielo Lo vas a poder tanquear Con el hiper armor Y golpearle Y así pues bueno Empezar tú Tu propio combo El problema es que el escudo Pues bueno Tiene sus carencias Porque es bastante lento Sin embargo Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y espero poder traeros Las guías que os debo En los próximos días Vaya gente Es que Hay muchas cosas por hacer Y la verdad es que Nunca sé por dónde empezar Y acabo por Hacer las cosas Bastante tarde Os pido perdón por ello Nada más Muchas gracias por seguir ahí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!